¡Qué fuerte! ¡Hola, amigta! ¡Qué fuerte, amigta! ¡Qué fuerte, amigta! ¡Ay! ¡Yung buhok mo mag-flat! ¡Mag-flat! ¡Teng! ¡Hahaha! ¡Maligo ka na lang! ¡Maligo ka na lang! ¡Maligo ka na lang! ¡Maligo ka na lang! ¡Ka na lang! ¡Perfe, amigta! ¡Suscríbete! ¡Maligo ka na lang! ¡Maligo ka na lang! ¿Aquí? 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 La drinking fountain de la team Barsa. Ahí. Aún. Puedo beber ahí para volver a Barcelona. Estamos en La Rambla. Estamos en el catedral. La catedral de Barcelona. Hay muchas construcciones, construcciones en esta área. Even la iglesia. Esa es construcción. Nos vemos en el catedral de Barcelona. Hola, desde la catedral de Barcelona. La catedral de Barcelona. ¿Qué tal? ¿Ambien de los chines o angel? ¿Ambien de los chines? ¿Ambien de los chines? ¿Ambien de los chines? ¿Ambien de los chines? No, no puedo. ¡Gracias! las bandas ayan so this is barcelona cathedral but it's already closed so we just take a look from the outside from the exterior yes amazing the baroque gothic wow ayan barcelona cathedral we're getting mad barcelona la rambla la rambla de barcelona we are heading to the maritime area barcelona of barcelona and columbus is there standing we are heading the tourist we are amazed let's go first of our columbus we are heading to the the lion king the lion is guarding the king up there that is the marimagnum shopping center hello from Barcelona marina bay that is the breaking bridge yung nagbe-brake pag may dadaan welcome to the Barcelona marina bay that is the bridge that that divides when there is a boat coming so let's go there hello welcome to the harbor of Barcelona the bridge is about to open we will we will see the bridge will break all divide the bridge the bridge is about to open you will be unable to cross for approximately five minutes we apologize for any inconvenience we can still cross the boat's going to Gimaras island is passing by we are now at the Ili Ilo port and we are waiting for the boat to Gimaras island there is a cable car up there the boy is waiting there is a patu here patu ate at 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Wow! ¡Restaurante! ¡Suscríbete! ¡1, 2, 3, 4! ¡Bones! ¡Suscríbete! ¡That is the cable car going to the Mount Montoy! ¡Suscríbete! 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 ¡Wow! It's so nice! It's like a mirror up there. We can see ourselves. ¡Suscríbete! They're there. Hi! We are here. The bridge is opening. Ayan. To give way to the boat. To pass by or? Ayan. 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 Pabilis lang naman yan. Ayan. Kasi dadahan yung malaki. Ayan. 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 y 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